sean todos bienvenidos a la biblia hablada segundo libro de samuel capítulo 16 david y siva un poco más allá de la cumbre del monte david se encontró con siva el criado de mefiboset que llevaba un par de asnos aparejados y cargados con 200 panes 100 tortas de uvas pasas 100 tortas de higos y un odre de vino qué vas a hacer con todo esto le preguntó el rey siva respondió los asnos son para que monte la familia de su majestad el pan y las frutas son para que coman los soldados y el vino es para que beban los que desfallezcan en el desierto entonces el rey le preguntó dónde está el nieto de tu amo se quedó en jerusalén respondió siva él se imagina que ahora la nación de israel le va a devolver el reino de su abuelo bueno replicó el rey todo lo que antes fue de mefiboset ahora es tuyo a sus pies mi señor y el rey exclamó siva que cuente yo siempre con el favor de su majestad sí me maldice a david cuando el rey david llegó a pehurín salía de allí un hombre de la familia de saúl llamado sí me hijo de guerra este se puso a maldecir y a tirarles piedras a david y a todos sus oficiales a pesar de que las tropas y la guardia real rodeaban al rey en sus insultos sí me le decía al rey largo de aquí asesino canalla el señor te está dando tu merecido por haber masacrado a la familia de saúl para reinar en su lugar por eso el señor le ha entregado el reino a tu hijo axalón has caído en desgracia porque eres un asesino abisa y hijo de sarvia le dijo al rey cómo se atreve este perro muerto a maldecir a su majestad déjeme que vaya y le corte la cabeza pero el rey respondió esto no es asunto mío ni de ustedes hijo de sarvia a lo mejor el señor le ha ordenado que me maldiga y si es así quién se lo puede reclamar dirigiéndose a bisahí y a todos sus oficiales david añadió si el hijo de mis entrañas intenta quitarme la vida que no puedo esperar de este benjaminita déjenlo que me maldiga pues el señor se lo ha mandado a lo mejor el señor toma en cuenta mi aflicción y me paga con bendiciones las maldiciones que estoy recibiendo david y sus hombres reanudaron el viaje sí me por su parte lo seguía por la ladera del monte maldiciendo a david tirándole piedras y levantando polvo el rey y quienes lo acompañaban llegaron agotados a su destino así que descansaron allí el consejo de usa y y ajito fe mientras tanto axalón y todos los israelitas que lo seguían habían entrado en jerusalén también ajito fe lo acompañaba entonces usa y el arquita amigo de david fue a ver axalón y exclamó viva el rey viva el rey axalón le preguntó así muestras tu lealtad a tu amigo cómo es que no te fuiste con él de ningún modo respondió usa y soy más bien amigo del elegido del señor elegido también por este pueblo y por todos los israelitas así que yo me quedo con usted además aquí voy a servir servir al hijo como antes servía al padre luego le dijo axalón a heitofel póngase a pensar en lo que debemos hacer a heitofel le respondió acuéstese usted con las concubinas que su padre dejó al cuidado del palacio de ese modo todos los israelitas se darán cuenta de que su majestad ha roto con su padre y quienes lo apoyan a usted se fortalecerán en el poder entonces instalaron una tienda de campaña en la azotea para que axalón se acostara con las concubinas de su padre a la vista de todos los israelitas en aquella época recibir el consejo de haitofel era como oír la palabra misma de dios y esto era así como para david como para axalón